Universidad de Matehuala. 20 años, educando para la libertad. Bienvenidos, amigos, aquí en su programa Armonía, Salud y Bienestar. Este día, con todo el amor del mundo, con el interés de que siempre la información que llegue hasta sus hogares sea útil, tenga buenos beneficios y le pueda ayudar a resolver necesidades a la hora de cocinar, a la hora de elegir los alimentos, de prepararlos y también, por qué no, a la hora de hacer compras en el supermercado para que aprendamos a poder ser muy selectivos en la obtención de los alimentos que van a ser utilizados en la preparación de nuestras comidas. Bueno, amigos, hoy estoy muy entusiasmada compartiéndoles a ustedes un programa muy importante sobre el sabor mexicano que nos caracteriza. En todos los países hemos sido conocidos por las salsas, por el sabor, por el condimento esencial de lo que es el chile. El rey de la cocina mexicana, sin duda, es uno de los condimentos más utilizados en nuestro México amado y, sobre todo, hemos sido conocidos e identificados en todo el mundo por el sabor del uso de este condimento. De mil formas, de más de cien variedades, de combinaciones diversas, de presentaciones distintas, hasta en postre hoy en día se puede decir que este condimento o lo que es el chile es utilizado hasta en helados, en budines, en fin. Realmente, si nosotros nos damos cuenta hasta en raspados, en bebidas, el chile, no hace falta. Y la combinación es muy variada, puesto que hay diferentes variedades que nos van a dar un sabor característico y utilizándolo de diferente manera, pues vamos a obtener también así diversas presentaciones y diversas combinaciones. Pues bien, el rey de la cocina mexicana está aquí con nosotros y vamos entonces a hablar un poquito sobre cómo hacer el preparado de los polvos para las combinaciones. En fin, el chile existe en diferentes variedades en nuestro México lindo, desde un chile dulce, un chile ligeramente dulce, hasta un chile picante. Se sabe que entre más pequeño es el chile, más picor o más fuerza tiene para dar el sabor al condimento. Y primero, pues son frescos, después vienen tomando un color naranja, amarillento ligeramente y al final terminan siendo un chile seco. Y nosotros podemos ver que hay chiles amarillos, verdes, naranjas. Hoy nos encontramos un chile morado, chile negro, que se nos da aquí también en el jardín. Después de tener el proceso del desecado o el deshidratado, obtenemos entonces ya un chile en diferente presentación. Para poder utilizarlo nosotros y poder hacer las combinaciones correctas y sabrosas sobre todo, este rey de la cocina mexicana pues va a tener que ser sometido a un proceso de deshidratación y luego de un ligeramente tostado para que nosotros podamos obtener las combinaciones y las mezclas que nos va a servir. Por ejemplo, tenemos el chile guajillo, ya lo tenemos cortadito, limpio. Tenemos un chile pasilla, un chile de, perdón, este es chile morita, chile morita de dos variedades. Tenemos una variedad diferente que el sabor también es diferente. Si lo vemos, este es un poco más pequeño y este es más grande. El chile puya o el chile de árbol, que también, usted no se preocupe por los nombres que le den al chile. En diferentes regiones van a ser encontrados de diferente manera. Tenemos aquí otro chile ancho, que es el chile, que se ha convertido este chile en chile seco deshidratado, el chile poblano, y es el chile para todos los moles. En fin, una variedad de chiles que a veces hasta nos confundimos en la forma, en el nombre, en el uso. Sin duda alguna que si usted vive en una región donde se producen estos chiles, donde se cosechan, pues va a saber identificar perfectamente. Cada uno de nosotros le va a dar el uso que le plazca, puesto que depende de la región, es el uso que se le da. En algunas regiones utilizamos para el mole, por ejemplo, la mezcla de siete chiles. Aquí en nuestra región, solamente para el asado de boda, utilizamos lo que es el chile guajillo o el chile cascabel, que nosotros lo conocemos así en esta región, donde que en otras regiones es conocido de diferente manera. Entonces, aquí lo importante que voy a compartirles a ustedes es la forma de deshidratarlo rápidamente, más bien de tostarlo o de asarlo, para que después sea sometido entonces a una molienda y obtener todo el polvo del chile que nosotros queramos y utilizarlo así, para elotes cocidos, para algunas bebidas, para algunos raspados, algunas verduritas con chile. Y bueno, ya veremos entonces de qué manera la vamos a utilizar. Incluso hasta para la nieve, nieve de limón o el tejuino famoso que se usa en la zona de Tapatía, pues vamos a ver que también se utiliza el chile morita, el chile piquín, en fin. Créanme lo que ya hasta me estoy saboreando porque deseo probar una frutita o una verdurita con chile, un mango con chile. Y pues vamos a ver cómo vamos a preparar estos chiles para que usted en casa pueda tener ese procedimiento y esa receta tan hermosa y tan sencilla de tener sus frascos de chile seco listos para la cocinada, para los nopalitos adobados, para el mole, para los chilaquiles, para todo lo que se le apetezca vamos a compartir hoy con ustedes. Vamos a ir a un corte y volvemos en breve con los chiles secos preparados para la cocina. ¡Gracias! Unimateguala.edu.mx ¡Es tiempo UM! ¡Gracias! 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 de aquí de Matehuala, diciéndoles que hay que trabajar muy fuerte por este municipio, hay mucho talento, hay que ponerlo en práctica y por eso hoy los visitamos, invitándolos a que conozcan la Comunicidad Federal, las puertas están abiertas y allá los esperamos. Van a ser absolutamente capitales en el nuevo sistema, en tanto las pruebas que se deben de recabar para llevar a una persona a juicio y para obtener una sentencia de inocencia o de culpabilidad, pero en tanto precisamente esas pruebas. La Comunicidad Federal Bien, solamente para este proceso necesitamos una cacerolita para ir tostando el chile y una licuadora o un molino. Si usted tiene un molino de mano, pues quizás será más fácil poder moler incluso hasta la semilla del chile, por lo cual no se preocupe, solamente lo único que vamos a hacer es quitarle el pedúnculo, la colita y ya al irlos tostando, pues vamos a darnos cuenta que si usted lo quiere tostar con todo y esta parte lo puede hacer, le va a ayudar para irlos volteando, pero como lo vamos a meter rápidamente a la molienda, entonces de una vez se lo retiramos y lo vamos a tostar con todo y semilla, reconociendo que la semilla nos va a dar un espesor, la pepita del chile nos va a dar un espesor en el mole. Así es de que, independientemente de que tenga una consistencia muy pulposa el chile, nos va a ayudar la semilla. Dependiendo del tipo de chile es la cantidad de espesor o de pulpa que va a obtener. Por ejemplo, el chile de puya o el chile de árbol, que es este pequeñito, no tiene casi nada de pulpa. Si nosotros lo trozamos, la piel es muy delgadita y no va a tener mucha pulpa. El chile cascabelo guajillo también es de poca pulpa, pero si observamos lo que es el chile morita y este chile ancho es muy pulposo. A la hora de hidratarlo, toma cuerpo y entonces nos da un espesor y una consistencia más espesa en nuestro guiso. Así es de que vamos a colocar los chiles que se tuesten aquí, tostaditos, los vamos a ir asando. Si usted quiere ponerle alguna cacerola encima para que vaya tostándose, lo puede hacer aquí o lo puede hacer en su horno. Usted en casa se las va a ingeniar para estar haciendo este tostadito de chile. ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy inteligentes en buscar la forma. Si usted, por ejemplo, acaba de hornear un pastel y el horno queda calientito, ponga todo el chile en una charola y colóquelo dentro del horno para que se comience a tostar. ¿Qué nos permite el tostado? Bueno, tenemos dos ventajas muy grandes al hacer el tostado. Primeramente, que va a tomar un sabor muy agradable el chile que vamos a moler. Nos va a quedar riquísimo, sazonadito. Y la segunda es que para molerlo va a ser mucho más rápido. Por lo cual yo le recomiendo, no importa que no le quede parejo, porque no se ve realmente cuando el chile se está tostando, el color no nos permite ver el tostado. Pero sí lo vamos a hacer. No use aceite, porque a la hora de molerlo nos queda muy grasoso y se pega en las paredes del molino o de la licuadora, en las aspas. Por lo cual yo le recomiendo que no use nada de grasa para tostar el chile. Solamente su cacerola, su comal y es todo lo que usted tiene que hacer para que este tostado se lleve a cabo. Lo único que queremos es terminarlo de secar y darle el toquecito tostado del sazón del comal o de la lumbre. Así es de que hay que hacerlo lento para evitar que se nos queme y así nos quedará entonces un chilito delicioso. Entonces vamos a terminar de tostar este chile y al final tendremos entonces que dejarlo que se enfríe para que agarre el sabor doradito y la consistencia crujiente para que nuestra licuadora no batalle. Entonces vamos a seguir tostandolo para que vea cómo nos va a quedar este delicioso chile. Aquí lo importante es que estemos meneando constantemente o volteando los chiles para que se vayan asando. El humo que sale es de la semilla que se comienza a tostar. Así es de que no te preocupes. Cuando nosotros comenzamos a observar que los chiles se están tostando, se hinchan o se esponjan. Eso quiere decir que ya se están tostando. Si tú quieres evitarte este proceso, lo único que tienes que hacer es, repito, en el horno, colocarlos en una charolita extendida y dejarlos con el calor del horno al final. Entonces ya están listos estos chilitos. Mira nada más. No están muy calientes, están esponjaditos. Si te fijas, muy, muy esponjaditos. Quiere decir que ya están doraditos. El olor, nuevamente te repito, lo que está saliendo de humo no es del chile quemado. Son las semillas. Y sabes sobre todo que cuando tú asas el chile en casa, se purifica el ambiente. El chile quemado desaloja energías negativas. Así es de que te recomiendo que pongas a asar el chile en la cacerola. Mira, nada más las puras semillitas son las que están quemadas. Aún si nosotros quisiéramos agregar esto, le da un sabor delicioso al chile molido. Así es de que se lo vamos a agregar aquí mismo porque vamos a colocar otro chilito más que vamos a moler. Ahora vamos a poner el chile morita. Entonces, este que vamos a hacer, lo vamos a dejar enfriar para que al final lo vamos a trocear y poderlo meter a la licuadora. Porque no tenemos molino, pero lo vamos a poner en la licuadora y vas a ver qué riquísimo va a quedar. Entonces, lo reservamos a enfriarlo y después sigue la molienda. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo como tú, como todos, somos iguales. Ya es momento de abrir nuestra mente. Y darnos cuenta que solo se vive una vez. Hay que disfrutar y dejar que los demás sean felices. Sin importar sexo, gustos o colores, raza o clase social. ¡Todos somos uno! ¡Bienvenimos a ser felices! ¡Lobos Pistos! La Universidad de Matehuala te ofrece la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zotermia. Serás un preservador y restaurador de la salud de los animales. Y procurador del aumento y calidad de productos y servicios de origen animal. Terminarás tu carrera en cinco años. Incorporada a la serie clave REBOE ES09-209. Informes e inscripciones en Cuauhtémoc 201, Zona Centro. Teléfonos 8825405 y 8826886. Y en www.unimatehuala.edu.mx. ¡Es tiempo hueve! Bueno, como vamos a hacer diferentes tipos de chile, vamos a hacer una mezcla, pero también vamos a hacerlo por separado. Ahora vamos a dorar o a tostar el chile morita. Aquí tenemos el chile morita y lo vamos a colocar en la cacerola para tostarlo. Esto es lento. No tienes que apresurarte, no tienes que estarte arrebatando. ¿Por qué? Porque si le abres mucho la flama, lo que va a ocurrir es que se va a quemar y entonces te va a quedar muy amargoso. Debe de ser un quemadito ligerito para que nos quede buen sabor. Si se sobrepasa de quemado, nos va a quedar muy amargo. Así es que hay que estar muy atento, solamente moviéndolo, esperando que se infle. Si nosotros observamos, en cuanto se coloca en el sartén, comienza a inflar. Ojalá nos puedan acercar la cámara, por favor. Aquí hay uno que ya se está inflando. Mira, en cuanto lo ponemos comienza a inflarse. Significa que ya se está tostando. Entonces, este tostadito en algunos chiles es rapidito. En otros es más lento. Por ejemplo, el que sacamos anteriormente es más lento porque es mucho más ancho, más grande. Pero este otro es más pequeño, pero es muy pulposo. Y además, este está con todo y semilla. Entonces, es el que le llaman chipotle. Este es más fuerte y su semilla también es muy, muy buena para hacer el espesado en el molito o en el adobo. Así es de que lo vamos a dejar. Yo como estoy acostumbrada ya con estas manos, no hay picor en las manos. Si tú tienes algún problema, úntate un poquito de aceite. Lávate bien las manos, úntate aceite bien en tus manitas antes de empezar a hacer esto. Y después comienzas a trabajar. El aceite va a ser un repelente al picante o un inhibidor de que penetre en las cutículas de tus manos o en la piel. Entonces, usa aceite o usa unos guantes también. Entonces, vamos ahora a tostar este suavecito para que nos quede bien, bien parejito. Y luego vamos a hacer lo mismo que el chile anterior. Si nosotros vemos aquí en el chile que sacamos, mira, ya está, ya está doradito. Ya está listo para comenzarse a moler. Entonces, eso es lo que queremos. Por esa razón se hace el tostado. Bueno, de la misma manera que el chile anterior, vamos a... Ya está listo. Todo esponjadito. Todo ya bien doradito. Y vamos a retirarlo y lo colocamos en otro recipiente para que se enfríe y se termine de secar con el mismo calor de los demás chiles. Ya está listo ahí. Cada chile tiene su tiempo, dependiendo del tamaño. Si nosotros lo troceamos, el tiempo va a ser mucho más rápido. Ahora vamos a poner un chile guajillo cascabel para que veas cómo es la diferencia del tiempo. Bien. Ya después de que estuvo nuestro chile guajillo cascabel, también ya tostadito, lo vamos a vaciar en una cacerola para que se comience a enfriar. No hay que dejarlo en el mismo sartén donde lo hemos tostado, porque si lo dejamos ahí y el recipiente está caliente, se nos va a quemar. Entonces lo vaciamos en otro recipiente para dejarlo que se enfríe. Y mientras se van enfriando los que tostamos, primero vamos a ir moliendo el que ya está seco. Aquí lo único que podemos nosotros aprovechar es darle una troceada ligeramente para que cuando se vaya a la licuadora nos quede ya más fácil para este artefacto hacer la molienda. Entonces vamos a ir despedazando un poquito para que se facilite a la hora de moler. Y cuando ya está más frío, pues va a estar más seco, más tostadito y más fácil de despedazar. Y con todo y semillas, si usted quiere aprovechar las semillas. Yo le recomiendo que cuando haga el tostado de sus chiles, procure tener buena ventilación, porque el olor es muy fuerte, le va a causar tos, es un aroma espectorante. Entonces trate de tener una buena ventilación para que se evite estar tosiendo o causando destornudos. Entonces yo le recomiendo que lo haga en un lugar o que su cocina esté ventilada y de preferencia que no haya niños, porque el olor es muy fuerte y les va a causar un poquito de tos. Entonces ya colocamos ahí una parte. Si usted tiene una cantidad exagerada o grande, hágalo en una licuadora también grande. Pero si usted tiene poco chile, donde quiera, pues puede usar un vasito pequeño o el triturador. Usted sabe cómo lo va a moler. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a molerlo para que nos quede ya el polvito. Un poquito de ruido. Ahí está, entonces listo. Vamos a ver cómo quedó este chilito en polvo. Mira nada más. Ahí está. Unas buenas aspas de mi licuadora van a ayudar a que yo obtenga una pasta o un polvo hermoso de este chile. Entonces vamos a colocarlo en nuestro frasco. Hay que ponerle una cantidad considerable. No abusemos tanto de nuestra licuadora porque se puede amarrar y esto nos causará un problemita con la licuadora y no queremos aprovechar de tener que comprar otra o de cambiarle las aspas. Poniendo una cantidad considerable me va a dar un resultado extraordinario. Vamos a ver ahí. Usted puede moler la cantidad de chile que quiera. Vamos a ver. Ahí está ya. Mira nada más. Y es solo una parte del chilito que habíamos tostado. La semilla se molió perfectamente bien. Mira qué cantidad hemos obtenido de chile. Todavía hay un poco más aquí. Ahí está. Ahorita seguimos moliendo otra cantidad para que podamos tener suficiente para lo que lo vamos a ocupar. Ya usted verá si puede hacerlo de otra forma. Pero nada más que vean. Mira nada más. Qué maravilla de polvo nos ha quedado. Y bueno, vamos así a moler todos los demás chilitos para que obtengamos ahora. Ahora sí tenemos tres, cuatro clases de chile, pero vamos a moler tres para que podamos compartir con ustedes de qué manera lo pueden utilizar y combinarlo. Bueno, después de que ya molimos bien todos los chiles, ya tenemos aquí nuestro chile guajillo o cascabel, el chile ancho y tenemos el chile morita. Tres colores muy similares, pero vamos a ver que a la hora que nosotros hacemos la mezcla o el uso del chile en el condimento, vamos a ver que si tienen, aparte de que tienen un color diferente, tienen un sabor también distinto. Muy diferente uno al otro, un picor igual, distinto. Si nosotros vemos, vamos a, que nuestros comensales quieren probar el sabor del chile. Bueno, le vamos a poner un poquitito de sal para que se pueda apreciar y a ver con cuál sabor de los tres chiles van a apetecer lo que les vamos a ofrecer. Bien, pues entonces ya tenemos aquí los tres chilitos. El que es menos picante es el chile cascabel o guajillo, ese es menos picante. Casi estos dos son iguales, muy pulposo, solo que este a la hora de cocinarse y de mezclarse nos va a dar un colorcito más oscuro. Y este es más rojo, es como el color de chorizo. Entonces ya tenemos aquí los tres. ¿Y cómo los vamos a utilizar? Bueno, esto ya es su creatividad, esto ya es el amor que usted le tenga a la cocina. Yo le puedo decir que lo podemos utilizar en la bebida, en la frutita, un elote con chile. Pero también vamos a poder hacer una ensaladita con pepino o con mango, con jícama. Si usted quiere, por ejemplo, hacer una verdurita fresca, un espagueti vegetariano. Vamos a ver cómo vamos a condimentar y a mezclar esta ensaladita que vamos a ofrecerle. Entonces ya tenemos aquí, puede ser una ensalada de frutas, ensalada verde, lo que a usted se le apetezca combinarlo. Es pepino, vamos a ponerle un poquito de mango también aquí. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Ve nada más. Si quiere ponerle limoncito, sal más sal y ¿qué más le vamos a poner? Un poquito de sandía. ¡Wow! Es que las combinaciones hoy en día que nosotros podemos hacer con todas las cosas, con todas las bebidas, con todas las mezclas. Recuerde que siempre le vamos a estar ofreciendo nosotros algo para que usted apetezca. Le vamos a poner chilito, ¿de cuál quieren? ¿Morita? Vamos a ponerle un poquito de morita. Lo vamos a tomar con otra cucharita para que no se nos pegue tanto ahí. Mira nada más. Vamos a ponerle un poquito de este chile para que veas cómo el color cambia completamente a la hora que lo mezclas con los alimentos. Ve, es distinto. Y la decoloración, bueno, viene ocurriendo a la hora que nosotros mezclamos ya todo. Ve, ahí está. Si nosotros queremos preparar un elotito con sal, con chilito, igual de la misma. Claro que si tú lo pones en un salero, te va a quedar, si lo quieres mezclar, por ejemplo, el limón con el chilito, así luego untárselo. Lo que tú quieras hacer con estos polvos que te he enseñado a preparar, recordándote que todo lo que tú prepares en casa, muelas en casa, vas a darte cuenta que es verdaderamente lo que tú quieres. Porque a la hora que compras, no sabes qué compras, no sabes qué han mezclado, no sabes cuánto tiempo ha estado en el almacén, no sabes bajo qué condiciones higiénicas está conservado ese alimento. Y bueno, asegúrate entonces de proporcionar a tu familia, a tus seres amados, lo más rico y más natural posible los alimentos. Cuando tú lo hagas en casa, estarás consciente de que lo que consumes es fresco y es limpio. Yo con todo mi amor te proporciono esta información para que tú hagas uso de ella, la modifiques, la enriquezcas o lo que desees hacerlo. Yo te agradezco infinitamente por haber estado hoy en este programa de el rey de la cocina, el chile, el rey de todos los moles, de una forma deshidratada, molida. A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a cerrar nuestros frascos y meterlos al refrigerador o guardarlos en un almacén. Te recuerdo que va a tener un tiempo de duración, pero si tú lo refrigeras va a ser doblemente la duración que vas a tener en tu producto. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí. Esperemos que te haya gustado lo que te ofrecimos y te espero la próxima semana. Muchas bendiciones, sigue disfrutando de la naturaleza, bendiciendo y agradeciendo. Nos vemos la próxima semana. Buena tarde y buen provecho. ¡Gracias! Universidad de Matehuala 20 años, educando para la libertad